Fabio Melanito nació en el año 1986, con tan solo 12 años comenzó a darse a conocer al actuar en la telenovela venezolana Así es la vida. Para finales de los años 90 logró su máxima fama al formar parte de la agrupación pop llamada Boy Band U. Sin embargo, en el 2003 la banda se desintegró debido a que sus integrantes se aventurarían a realizar proyectos independientes en música, cine y hasta modelaje. Para el 2011 contrajo matrimonio con la reconocida actriz mexicana Ivonne Montero. Dos años más tarde la pareja decidió divorciarse en el mismo momento en que la actriz se encontraba embarazada. Luego de transcurrir casi 20 años desde su último disco, el grupo UF anunció mediante un comunicado oficial que planeaban regresar a los escenarios como forma de agradecimiento a sus seguidores. El mismo Fabio fue quien personalmente compartió en su cuenta de Twitter los detalles del reencuentro en el que ahora no participará. Este martes se dio a conocer que Fabio Melanito fue asesinado en México a sus 32 años mientras se trasladaba en su motocicleta acompañado de su novia. Según las autoridades se desconoce la identidad del responsable de acabar con la vida del reconocido cantante venezolano. Aunque intentes huir, estás perdida, me enamoro de ti porque debo amarte.